La OEI es un organismo diferente, no es un organismo más para gestión de fondos. Es un organismo que efectivamente con el programa Metas 2021, o sea, las metas que aprobamos, aprobaron los jefes de Estado y gobierno aquí en Mar del Plata, en la cumbre del 2010, nos traen elementos importantes para avanzar y avanzar con velocidad, que es lo que necesitamos.